Caleceros no están de acuerdo con la propuesta que hiciera una dama integrante de la sociedad humanitaria de Cozumel de sacar fuera de servicio a los caballos que jalan las calezas en el malecón de la isla Marco Gutiérrez quien tiene varios años criando y cuidando equinos dijo que no aceptarán de cambiar sus calezas por motos calezas o de atracción de motor eléctrico Yo pienso que es algo que es imposible porque pues obviamente por los caballos es el atractivo de la isla Pues allá hubo un compañero que dijo que si los aceptaba pero bueno yo no sé si fue este pues ahora sí que lo engañaron por esa gente que le van a dar motos o lo no sé pero bueno su error de él fue este decirlo y pues si nosotros no estamos de acuerdo porque ya que el caballo es lo más bonito que hay acá la atracción animal que eso pues es eso hay en todos lados hasta en las grandes ciudades como Nueva York hay calezas digo aquí los caballos no se maltratan es que hay mucha gente y eso yo sí quiero ponerlo claro que hay mucha gente que habla sin saber la gente que habla no sabe de animales no sabe de caballos En el mismo sentido Antonio Situc dijo que se perdería el atractivo de la isla si llegaran a quitar los caballos de las calezas Estoy a favor de lo que dice mi compañero acá entonces lo perdí diría el atractivo claro que sí Cozumel o sea Cozumel todos vienen pensando en playas en dar la vuelta a la isla las ruinas y todo esto es una opción más para los los turistas que al llegar y ver los caballos acá pues se les prende el foco y dicen por qué no da la vuelta en caballo para canal 10 jorge q imágenes benjamín carrillo